hola gente estamos acá voy a estar viendo reaccionando confuso y solitario bueno mientras me va a estar cortando el pelo así que ya lo conocen a él ha estado varias videos de reacciones conmigo en solitario y tal a él le gusta tanto como a mí tuve la idea de que mientras me cortaba el pelo traicionara esto que no lo escuchamos y bueno y pronto va a tener una barbería está empezando de abajo guacho con trabajo y bueno a crecer ya lo verán cuando sea grande como comenzó acá en casa cortándome el pelo así que vamos a darle ah y y y y y y y y Sí, no me parece conocerlo ya. ¿Esa base no tiene así? No, no, me imagino que no. Igual la he usado en muchas bases de un solitario. Que ya la he visto en varias. Sí, yo he visto también base solitario. Está en logo, sí, sí. ¿Viste que volvió ya más o menos a estos temas o no? Sí. A esos satánicos. Igual yo hoy escuché uno ahí en un directo de él. Y... Escuché uno de los que ha sacado hace unos años y poa, amigo. Qué hardcore era. A mí me reúso que va a sentar así. Cuando se pone hardcore así es alpado, me encanta. Igual viste que ha sacado algunos temas de... Dedicado para una mujer, ¿viste? Para una mujer, sí. Creo que dijo que ya la puso, creo que sí. Bueno, Neri, yo pide porque había dicho que no tenía novia, que era la virgen con polla y todo eso. Sí, sí. Pero de repente ahí pido, pará, tuvo novia. La virgen con polla. Bueno, ese tema está recomendado 100%. Está saltado. Pero bueno, no, sí. No hay que estar aburrido. Porque mientras sienta algo, esto tendrá sentido. Y el peor de los dolores vale más. El de 9 en estar que otorga el gas de la apatía. Existir el sentir, así que para eso mismo. Condeneron la anestesia, reivindico el paroxismo. a veces esas palabras y me hacen perder el patrón o sea porque yo entiendo el punto de coherencia pero yo una palabra que voy a decir bueno está no sé que se decía al final con esto pero está igual existir y sentir creo que ya es una teoría de mucho o no sentir ya es cómodo y existir o sea de varias formas pero la mentira siempre estuve lleno de rabia dolor y la inseguridad no se me pira y el miedo me sigue teniendo en el punto de mira no soy virgen pero para ser sincero he apoyado un par de veces y he hecho el amor cero grande solitario igual el filme cuántos años tiene 20 y algo 21 igual empezó más o menos en los 17 hace el video en el 2015 sí pero para que hagan que tenga el abuso lo que soy ni siquiera lo que quiero consciente de que por dentro busco efecto verdadero ha dado mi conciencia un cambio verdadero ha dado mi conciencia un cambio radical y el ideal que tenía en su día ya no es tan real y es que lo que a uno le falta lo idealiza un punto tal que la ausencia es la esencia de lo falso fundamental y perdido por el mundo me confundo y me hundo más como un brillo moribundo me fondo en la oscuridad qué buena vos, viste eso de esta acción de los Juegos de Palara igual ha innovado mucho eso o sea las métricas más allá porque todavía no estaba más en sus temas últimamente aunque antes no la tenía viste que antes era más rabioso y era tirada frase o sea pero claro y sin una métrica todo prudo claro todo de una te sentaba todo pero pero ahora este está donde maneje estas métricas orgulloso del progreso y todo eso que dejo atrás pero dime dónde coño queda la felicidad y cuando pensaba que ya nada me dejaba en ella buscaba solo sexo pero me pillé de ella sé que solo es eso pero cabrón si somos follo amigos es que estoy en la friendzone qué pensás de eso vos no sé pero también está lo loco te imaginás que se enamoró solitario y la loca le dijera que era como coger nomás qué raro traveso fuero solitario igual no saber igual traves un tipazo solitario viste eso lo tenemos por la canción y demás claro para que vos lo ves y digas me caete bien este tipo pero no sé no saber o sea yo imagino que solitario no va y no le dice yo hago tema depresivo claro no claro pero me gustaría saber qué pensaría una mujer así tipo que descubre ese lado de solitario así que lo mejor es que te curan y que te acepten y llegan a aceptar así amigo la verdad es que hay que decir nunca porque viste como que es insolitable muestra este lado depresivo ¿qué se queda? pocos es una mujer se quedan las locos yo me siento así frenesí poco calor sin su amor el orgasmo es como un extertor y me siento un desector de mis propios ideales pero la química manda y no los modales lo único que sé es que la necesito no quiero familia casarme ni tener hijos entonces que quiero wow re crudo igual en esta letra pero bueno ¿cómo sería un hijo solitario? pa igual no creo que esté en la capacidad mental para tenerlo hombre se mejoró pero con lo que refleja en la letra así el día a día como en sus letras no sé si podrá o sea obviamente embarazada ahí voy a poder pero no sé si lo dejarán tendría que ver si van porque viste que hay personas mentales que no la dejan te lo dijo claro pero él tenía folla social pa pero creo que tiene una cantidad de cosas elitario será por los nuevos temas que estaba sacando anteriormente que estaba como mejorando se sentía bien ahí estaba como encierto y luego como que volvió a recaer que ahora está recachando claro estaba choco igual que el menos que ahora se está refiriendo mucho a las mujeres esa que no sé si son dos o la última pero que termine una depresión ahí por otro motivo de que recaiga ahora por una mujer pa pero me va a estaría muy bien hubo frases así que resaltado una banda ahí y creo que fue un tema constantemente bueno o sea como he dicho yo antes he sentido un trabajón de solitario pero creo que ya está todo más o sea está mal decir que mientras más depresivo es mejor pero bueno es que claro hay uno que gusta más si te gusta el tema pero no como se siente claro no me gusta que el tipo la pase mal pero para mí el tema de depresión está en no sé sale mejor arte oh tú tú me pongo una banda oh me pongo que hayan disfrutado ahí que vieran más o menos los cortes todavía no ha terminado y ta ya si quieren, lleganme en Instagram después que me voy a sacar una foto de como me quedo suscríbanse, dejen likes si quieren más solitario solo les pido likes nada más, que también ahí recuerden pasarse al cuarto mate que es un feed entre nosotros dos está en la descripción de ese tema y ta, recuerden, si están acá es porque solitario nos unió yeah